¡A pelear! ¡Ahora es mi turno! ¡Aaaah! ¡Aaah! 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 ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Un Saiyajin de corazón puro! ¡Y no dejaré que muera! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adelante! ¡Que cumpliré el deseo que me pidas! ¿Y bien? ¿Qué tenemos que hacer ahora? ¡Rápido, dímelo! No quieres, muere Está bien, está bien, te lo diré Y solo debes decirle tu deseo ¿De verdad? ¿Eso es todo? Pues mi deseo es... No, 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 no No, 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 no ¡Esto es grandioso! Un movimiento más y acabará con esta batalla ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Envía a Broly al planeta donde lo encontramos! ¡He cumplido su deseo! ¡Hasta luego!